Bien, volvemos a intentarlo, jugando Dead by Daylight, justito, justito apareció, justo me puse mi tiro de vuelta. A ver, que tal ahora, por favor, please, please, internet, please, Dead by Daylight y please OBS, please, que funcione todo genial. Vamos a hacer otro, otro intento, otra partida. Mira, la jugabilidad no es mala, la jugabilidad es buena, pero el problema está en el directo, el problema está en el directo, que no sé qué prefiero, si viene bien el juego y mal el directo o bien el directo y mal el juego, porque no sé hasta qué punto es bueno un directo de un juego que se tilda. Sale la pantalla con dos franjas negras. Es porque mi monitor es cuadrado, Fenix, lo tengo que, pronto en teoría me compren un teclado rectangular, pero eso, salvo que me ponga dos imágenes, está a propósito así, porque no, mi monitor no da, no, es cuadrado mi monitor. Soy pobre, no tengo un monitor rectangular, es un monitor cuadrado, el lag me va bien acá, me va bien el lag. A ver, ahora estoy viendo el directo, está de corrido. A ver, pero yo tengo un monitor solo. No sé si cuando me compren un monitor rectangular, si enchufar el cuadrado que tengo actualmente y tener dos monitores, no sé, porque tampoco tengo que buscar un espacio físico donde poner el monitor. Y después tengo que pensar, ¿dónde enchufo el otro monitor? No sé, porque no sé si iría uno conectado a la compu y el otro a la placa de video, no sé. Eso ya no sé, pero en principio me lo arreglo con el celular, para ver los comentarios bien tranqui. Que esa estrategia no me la había evivado, no me había evivado. Pero bueno. Ahora, ¿cómo va que le baje a 300? Va bien, va de corrido. Ahora lo que más se mueve es el fuego, así que podemos ver el fueguito de la sala de espera como test de qué tan bien va. Si lo... es que si lo estiro se ve horrible. Yo odio cuando... yo personalmente si veo un video, prefiero ver los rectángulos a los costados que ver la pantalla estirada. Yo creo que no hay nada más horrible que estirar la pantalla. Creo yo, a ver... El resto no sé qué pensará, pero... me parece que no hay nada más horrible que ver la pantalla estirada. Encima, como se estira para los costados, los personajes quedan todos gordos. Entonces se corta la parte de arriba y abajo. No verían, por ejemplo, mis habilidades. No verían mis habilidades. No verían mis rangos cuando estén en el menú. No verían mis puntos de sangre. No verían esas cosas. No verían mis habilidades. Ahora entramos en... Sí, está bien. Me di cuenta. Me intentaste ayudar. También me lo han dicho y le he pensado. Pero claro, no hay mucho que pueda hacer con una generación que la mayoría tiene los monitores rectángulos. Y yo soy pobre y tengo un monitor cuadrado. Bueno, chau Bernie. Gracias por pasarte. Bueno, ahora... Dígame si va pasable. Porque no creo que vaya 100% fluido. Eso lo veo casi imposible. Pero al menos que... Como mucho se congela la imagen un segundo a cada 20 segundos, ponele. Así fue en los últimos dos directos. Y al menos busco eso. Porque ya para que vaya todo fluido, yo qué sé. Tengo que poner un byte. Ven un pixel. Un pixel, pero el pixel se mueve fluidamente. A ver, empezó. A ver, se me suerte. A ver ahora. Uy, somos tres. Genial. Genial. Al menos hay que reparar cuatro motores, sino cinco. Lo susto es que me va a dar casa menor, ¿eh? Yo creo que ya me estaba escondiendo y dije, ah no, que hay un totem ahí y es casa menor. Ya me estaba escondiendo yo, ¿eh? Ya me estaba escondiendo. Otro susto que me dio, ¿eh? Cada vez que suena casa menor piso y está el asesino ahí. Siempre, ¿eh? Porque como es el mismo sonido que premonición. Y durante años usé premonición, por así decirlo. Es más, con Jake Parker fue el primero que lo violé, todavía tengo puesto premonición. ¿Se laggea mal o se laggea como... Al menos entiendo lo que pasa en el directo. O sea, a lo que me refiero. ¿Vale la pena seguir bajando la tasa de bits? Ah, doscientos, ponele. O dos cincuenta, para no ser tan brusco. Ok, ahora termino la partida y bajo doscientos. Bueno, al menos en principio... Ok, es Myers. Es Myers. Y conmigo no está. Así que yo no soy la razón por la que subí de nivel. Igual casi que prefiero que esté nivel dos que nivel uno, ¿eh? Prefiero que esté nivel dos que nivel uno. Si le bajo la tasa de bits, sé que el lado negativo que tiene es que irá muy laggeado... Muy... Con pocos... Poca calidad. Pero ¿no empezaría a ir más fluido? ¿Menos laggeado? Yo tenía entendido eso. Esperemos que no campee, ¿eh? Ahí está. ¿Volvió? Ok, lo sacaron. Uy. Bueno, lo sacaron, pero... Para ganar mil quinientos puntos nomás. ¡Auch! ¡Auch! Bien. Está allá. Uy, recampea, ¿eh? Vamos, corre. Vamos, perseguimos a mí. Con ella ya estuviste demasiado. ¡Estuneado! ¡Ay, no me dio! ¡Ja, ja! Bueno. Mucho no iba a durar mi persecución terriblemente épica. Él me va a ganar mil puntitos por estunearlo. Y si me cuelga, no me muero. Que eso sí iba a pasar con la otra persona. Me siento un buen compañero. Uy, me estoy viendo en el directo. Es horrible. Son fotos. Pareciera como si estuviera mostrando una galería de fotos. ¡Dios! ¿Qué era preferible? ¿El 300 o el 400? O pongo dos... O pongo trescientos cincuenta. Porque es verdad, ahora que lo pienso Si le bajo mucho la tasa va a llegar el momento En el que no tiene el internet suficiente Para subirlo Es verdad, no pensé en eso Soy medio idiota ¿Pruebo ahora en 350 mejor? ¿O qué hago? Porque los otros juegos con 400 a mí va bien Pero The By Daylight Es un problema Justamente por eso el nombre del directo se llama Crucemos los dedos Maldito camper Camper maldito Está ahí la otra persona Con tal de intentar Ayudarme, pero Si Myers es un campero Mucho no se puede hacer Y ahora se me lagueó el juego No puedo moverme Ahí está Si, está ahí Está ahí Que maldito camper Camper mugroso ¿Con cuándo pruebo? ¿Con cuándo pruebo? El punto medio No llega el Pip Qué triste A ver Quiero seguir mucho menos delay Y me aseguro que llegue Porque ahora no sé si llega el audio Tenía el Pip Tenía pretende de Rodol Hijo de la Luz Volución enfermera Implacable Qué maldito camper Uno Un Pip ¿Sabes qué más puntos hizo? Creo que aprobó con 350 Porque en el anterior En principio iba bien Pero se trababa No sé Ya no sé qué pasaba acá No me alcanza para esto Vamos a probar Un corto y vuelvo a poner A ver qué tal va Con 350 Punto medio